Baila Hoy quiero una foto contigo amor Seríamos fantástico Tu y tu y tuyrics Te puedo dar a los ir Que no importa a mí Nuestra foto ya tiene un precio aquí Prepárate, te voy a seguir Porque sabes que yo Soy tu mayor pan y te seguiré hasta que me haves Soy tu papá nazi Mayota superestrella, como tú lo sabes, soy tu paparazzi Juro amarte y no, me detendré hasta conseguir tu amor Tú serás famosa y te seguirás hasta que me ames, soy tu paparazzi Sobre un millón de gente aquí vengo yo, me estás preparado Hoy quiero una foto contigo amor, seríamos fantásticos Tú y tu jean, tus joyas para lucir, que no importa a mí Nuestra foto ya tiene un precio aquí, prepárate, te voy a seguir Porque sabes que yo, soy tu mayor para mí, te seguirás hasta que me ames Soy tu paparazzi Mayota superestrella, como tú lo sabes, soy tu paparazzi Juro amarte y no, me detendré hasta conseguir tu amor Tú serás famosa y te seguirás hasta que me ames, soy tu paparazzi Solo tuyo amor, tu paparazzi Levante la palma, levante la palma ¡Gracias! ¡Gracias!